They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're a royal, you're a rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. No puedes hablar en serio. Definitivamente hay más Rebels que Royals en Ever After High. ¿Quieres apostar? ¿Qué tal Applewhite? Ella sostiene la tradición Royals siendo siempre la más justa de todos. Claro, pero la rebel Raven Queen está reescribiendo su destino. Bueno, Briar Beauty es una Royals de principio a fin. Y Cerise Hood, totalmente rebel. Blondie Lux, Ashlyn Ella. Cedar Hood, Hunter Huntsman. Holly O'Hare. Oh, Poppy O'Hare. Discúlpenme, aquí abajo soy yo, sí. ¿Y qué tal Kitty Cheshire? ¿Es difícil de categorizar? ¿Kitty? Sí, obviamente es una rebel. Kitty Cheshire es una royal. Solo observemos a Kitty, ¿de acuerdo? Y veremos que ella es una rebel. Royal. Ahí está Kitty jugando en el equipo royal de Croquet. Tengo razón. Ah, ah, pero enredando las cosas. Una actitud de rebel. Y está tomando el té con Doche Swan, que es una royal. En la muy rebel casa de té de las maravillas de Madden Hatter. Y mira, solo una rebel causaría esa clase de problemas en clase. El hacer travesuras es Kitty siguiendo su cuento. ¿Qué es lo que hace todo buen royal? Hola, Kitty. ¿Puedo preguntarte algo? Verás, los narradores te han estado observando y... ¿Quieren saber si soy una royal o una rebel? ¿Lo sabía? ¡No es justo! ¡No es agradable! Bueno, se los diría. Pero, ¿dónde estaría la diversión? El caos mantiene a la gente intrigada. Y eso hace a esta gatita ronronear. Hora de la siesta. Estoy confundido. ¿Hay más rebels o royals? Ah, mira. Allí está Toche Swan. Totalmente royal. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal la misma Madden Hatter? No encontrarás a nadie más rebel. ¿Tengo razón o tengo razón? Yo tengo razón. Cerise Hood estaba de excelente humor. Ni siquiera un príncipe cegatón podría alterarla hoy. Permitió que los chicos Billy Goat se saltaran su turno en la castillería. Y hasta dejó que Raven Queen intentara reparar su espejófono. No te preocupes, Raven. Wow, creo que nunca te había visto tan feliz. Mis padres y yo tendremos un picnic en el bosque encantado después de clases. ¡Qué embrujante! Pero, ¿y si alguien los ve? Eso podría exponer todo tu secreto. Hola, señor Lobo Feroz. ¡Fuera de mi camino! Sé que es un profesor, pero eso no está bien. ¿Se cree tan grande y tan malo? Está bien, Hunter. Como hijo de cazadores, juré proteger a las damiselas indefensas. ¿Les ofende lo de damiselas o lo de indefensas? Cerise. ¿Cuánto has crecido? ¡Déjalas en paz, bestia abominable! ¿Bestia? No aterrorizarás a estas lindas, pero indefensas, caperucitas. ¡Es el Lobo Feroz! ¡Sálvanos, Hunter! ¡Oh, sí! ¡Sálvanos! ¡No me lastimes! ¡Tú, heroico cazador! ¡La bestia ha sido derrotada! ¡Sí, gracias! ¡Eres el mejor! Un típico día de trabajo para un cazador. Y ahora estoy aquí. ¿Ya se fue? Ay, sí. ¿Te acordaste de la ensalada de papa con tocino? ¡Oh, me encanta! ¡Los quiero mucho! ¡El lago está cubierto de fango! ¿De dónde proviene? Es hora de ejercer el poder del cisne negro. ¡Ofertas encantadoras en el foso pantanoso! ¡Carne de pantano como la preparaba mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! Disculpe, ¿pero qué es eso? ¿Esto? Pues es el más encantástico restaurante de comida de pantano de la localidad. Es que arroja sus desperdicios en mi lago... ¡Desperdicios! ¡Ese es el precio por hacer negocios, pequeño cisne! Raven, algo terrible ha pasado y necesito que lances un hechizo maldado. Duchess, ¿quieres ayuda después de que ese unicornio nos golpeó en entrenamiento y cuidado de criaturas mágicas? Sparkles, no nos golpeó tan fuerte. Entonces, Dex, de verdad necesito tu ayuda. ¿Después de que ustedes dos bañaron mis gafas con poción de visión doble? ¡Ay, no es nada grave! ¡Fue divertido! Duchess. El lago está en problemas. Iré por Hunter. Genial, porque al principio dije por qué le pediría ayuda a Ashley. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ven acá! ¡Esa será la última bellota que lances en tu vida! ¡Grabando! Después de que el video de condiciones insalubres en la cocina del foso pantanoso saliera a la luz, los oficiales de salubridad descubrieron que Marsh King arrojaba ilegalmente su grasa en las cercanías del lago encantado. ¿Y a quién debemos agradecerle esto? Pues a mí, yo, salvé al lago. ¡Tan solo yo! ¡Dochessan! ¿Recuerden ese nombre, amigos? ¿Es en serio? No me digan que no lo vieron venir. Y así es como se hace. Como capitana del equipo Royal y futura reina de corazones, ¡Yo les ordeno vencer a esos Rebels! Pero lo hemos intentado y no somos muy buenas. Lizzie, ¿qué tal si nos das un discurso motivacional al estilo Royal? Muy bien. ¿Juega mejor o...? ¡Que te corten la cabeza! Y Briar, ¡que te corten la cabeza! Y Blondie, ¡que te corten la cabeza! ¡Oye! ¡Esto no está para nada bien! ¡Renunciamos! Sí, yo también. Yo también. Adiós. ¡Perfecto! Hunter, ¿tu favorito? ¡Vamburguetos! ¡Vamburguetos! ¡Vamos con... ¡Oh! Lizzie, escucha. Si quieres tener más amigos, tal vez no debería ser... Disculpa, ¿puedo tomar tu salero? ¡No! ¡Que le corten la sal! Lizzie, ¿por qué siempre tienes que gritarme? Mi madre dice que es la única manera de gobernar a tus subordinados. No somos tus subordinados. Somos tus amigos. Oye, ¿cuándo hablaste con tu mamá? Me dio una baraja con instrucciones diarias para todo el año escolar. ¿Fuera de mi camino estaré observando? Ser una Royal no significa hacer exactamente lo que hicieron nuestros padres. Me gusta pensar que los detalles dependen de nosotros. Mi madre me dijo que siguiera sus palabras. Pero no me dijo en qué orden. Amigas verdaderas, no subordinadas. Voy a gobernar a mi estilo. Oigan, chicas. Pues, he actuado un poco mal con mis amigos. ¿Me perdonan? Por supuesto. Toma un mazo y vamos a mostrarles a esos Rebels quién manda. ¡Que les corten la cabeza! Otro día royalmente encantador. ¿Pero qué voy a desayunar? Es el desayuno más encantador de todos. Mira la vida fácil de Apple. Todos hacen cosas para ella todo el día. Debe ser lindo. Es hora de otro típico día de Apple. Listo, pequeño. Todos a salvo. Ahora me aseguraré de que su final siempre sea feliz. Oye, creo que eso es mío. Yo ordené un abracafé triple espuma caramelo. ¡También es barro! ¡Es mío! ¡Es mío! Oigan, chicos. ¿Te digo algo? Tómalo, es tuyo. No, no, no. Yo insisto. Mi misión se ha cumplido. ¡Un poco de ayuda por aquí! ¿Alguien se cayó mientras intentaba conseguir una cubeta con agua? Creo que rompí mi corona. ¡Un segundo! Buen trabajo con los vendajes, Apple. Una royal siempre está preparada. Hola, Apple. ¿Qué tal tu día? Pues, ya sabes. Déjame adivinar. ¿El día más encantador del mundo? No, fue muy imaginífico. Bueno, me voy a dormir. Nos encantamos mañana. Buenas noches, compañera. La, 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 la. Bobby perdió a su oveja y se está comiendo los zapatos de la zapatilla de cristal. ¡Allá voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!